Le entregamos una nueva carta pidiendo tener una asamblea de alcaldes que se va a llevar el próximo día miércoles 28 en la ciudad de Guayaquil, eso nos ha confirmado el señor presidente Guillermo Lazo, en la cual vamos a tratar varios puntos de interés nacional, pero de manera particular, el primero de ellos que queremos conversar es sobre cómo vamos a manejar la vacuna para los ecuatorianos, en este momento que hemos firmado un convenio con el ministro de salud, la semana pasada en Guayaquil con la Asociación de Municipales de Ecuador, que nos permita a los 221 municipios del país sumarnos logísticamente para que pueda inmunizarse la mayor cantidad de los 17 millones de ecuatorianos. Luego, queremos tratar con el nuevo presidente el tema de las deudas que tiene el gobierno nacional con los municipios del país, que seguimos en serios problemas, todavía no fluye con facilidad los recursos a los municipios del país, tenemos deudas todavía enormes del gobierno actual hacia los municipios, el presidente extraoficialmente nos ha dicho que él va a cambiar esa formalidad de entrega de recursos hacia los gobiernos autónomos descentralizados, y eso nos permitirá quizás a nosotros seguir brindando los servicios más básicos, más importantes a los diferentes sectores de la ciudadanía. De igual forma, tenemos que tratar el tema de seguridad, que es el otro de las que nos acoge a las grandes ciudades de manera particular, estamos viendo hechos muy lamentables, y esta parte no le corresponde solamente al gobierno nacional o a los municipios del país, pero no podemos trabajar divorciados en un tema tan álgido ante la sociedad como es el tema de seguridad, por lo tanto, creemos importantísimo tocar con el nuevo gobierno cómo se van a manejar estas particularidades.